Pues nos sentamos ahora Susana Arechaga, como bien nos decía don Juan Carlos, delegada de patrimonio, pues nos va a decir unas palabras sobre la recién restaurada imagen de nuestro presbiterio, María Inmaculada. Muy buenos días. Voy a comentar muy brevemente la recuperación para el culto, para la devoción de la imagen titular de este templo en el que nos encontramos. La talla de madera policromada que está junto al altar y que procede de la desaparecida ya población de Rivera de Valderejo, estuvo en su parroquia, en la parroquia de San Esteban de Rivera de Valderejo. Y al iniciarse casi hace un año, pues este jubileo mariano, esta talla que se ubicaba al fondo del presbiterio sobre la zona de la sillería coral, la trasladamos a este lugar que hoy, pues todos ven. Pero al bajarla nos dimos cuenta, yo nunca la había visto de cerca, que tenía muchísimos deterioros, tenía muchos desprendimientos de pintura, y ya estaba en bastante mal estado. Por su importancia en este templo y también por su gran, yo diría gran valor histórico-artístico, decidimos llevar el tema a la comisión mixta. La comisión mixta se compone por la Diputación Foral de Álava y el Obispado de Vitoria para la protección y conservación de lo más granado de nuestro patrimonio histórico-artístico, y se aprobó la intervención. Se ha restaurado este año, concretamente, se llevó al servicio de restauración de la Diputación Foral de Álava a finales de la primavera, y hace pocas semanas ya se trasladó al presbiterio y se colocó en este lugar. Desde el servicio de restauración de la Diputación Foral de Álava se ha llevado a cabo el control de la intervención, como se hace siempre en estas obras, que se recuperan gracias a la financiación por comisión mixta, a partes iguales de la Diputación Foral de Álava y el Obispado de Vitoria. Pero, concretamente, la obra se adjudicó a una restauradora que ya había venido colaborando e interviniendo en obras sacras, que se llama Carolina García Maudes. Este año también estamos celebrando los 20 años del Museo Diocesano de Arte Sacro, y esta restauradora es a la que le pedimos, por tal motivo, la revisión y limpieza de todas las obras del museo. Pues bien, hemos recuperado esta imagen, la hemos vuelto a colocar aquí, se va a quedar aquí, en este punto, mucho más cerca de todos los fieles, y es una talla, como todos saben, que representa a la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción, bueno, se aprobó en el año 1854, era el pontificado del Papa Pío IX, precisamente el mismo Papa que otorgó la bula de creación de la diócesis de Vitoria, unos pocos años después, en el año 1861. Y, bueno, esta advocación de la Inmaculada Concepción, que, bueno, en el siglo XIX, en 1854, ya, bueno, pues está reconocida, sin embargo, es muy antigua. Y es antigua en toda la vieja Europa y en el mundo especialmente hispánico, después, después del descubrimiento de América, se extiende hacia allí esta devoción, pero también muy antigua en nuestra ciudad. Por eso nos extraño que la nueva catedral se acogiese a la protección y fuera su primera vocación la de la Inmaculada Concepción. Y hay algunos datos de, bueno, pues de esta gran devoción en nuestra tierra que nos lleva también a la creación de otra serie de obras de arte y algunas que están en el propio Museo Diocesano. Los franciscanos fueron los grandes defensores del dogma de la Inmaculada Concepción y no hay que olvidar que nuestra ciudad se ubicó un convento franciscano en el siglo XIII, desde el siglo XIII, hoy desaparecido, pero que fue uno de los más importantes de todo el norte peninsular. También podría indicar cómo el conocido como convento de San Antonio pues realmente tiene la titularidad original de la purísima concepción. Está con nosotros el parroco de San Miguel y tengo que decir que en una historia mucho más reciente, una historia bien conocida por personas pues mayores que yo, de la edad de mi madre, etcétera, en Vitoria, bueno, pues las chicas casi todas eran hijas de María y la capilla de la purísima de las hijas de María se encuentra en San Miguel Arcángel. Allí, en un retablo, el primero de toda esta diócesis y de otras diócesis vecinas, acoge la imagen de una Inmaculada Concepción justo tras la promulgación del dogma en 1854. Bien, pero en relación con la talla recién restaurada tengo que decir que ilustres franciscanos alaveses como por ejemplo don Pedro de Urbina y Montoya nacido en Verante Villa, defendieron el dogma desde, bueno, pues el siglo XVII, en plena época barroca a la que corresponde esta imagen y este hombre que acabo de mencionar que ocupó importantísimos cargos como obispo de Valencia, arzobispo de Sevilla fue el embajador extraordinario ante el Papa Alejandro VII para defensa del dogma en esos momentos. No es de extrañar que para su tierra natal diese como regalo una Inmaculada Concepción, un lienzo maravilloso de uno de los más grandes artistas de la época, Alonso Cano y ese es el lienzo que tenemos en el Museo Diocesano de Arte Sacro. Otros mecenas, no solo religiosos sino civiles también promovieron la creación de obras tanto pintura como escultura para sus capillas funerarias de la Inmaculada Concepción. Posiblemente ese es el caso del origen de la que nos ocupa porque sabemos que no es de este templo sino que viene del templo de San Esteban de Rivera de Valderejo. Nuestra talla es absolutamente exquisita. No pertenece al primer momento del barroco que por otra parte es el momento de máxima explosión visualizada en el mundo del arte de la Inmaculada Concepción. Por eso, igual si la ven bien, no es similar, vamos a decir, a algunas de las más difundidas representaciones que son las andaluzas y más concretamente las de Bartolomé Esteban Murillo. Sí, es la representación de una mujer joven con una melena que recorre ambos lados de su rostro y que se extiende por su espalda. Sí, es una imagen que mira hacia la tierra porque la Inmaculada desciende. Pero no tiene esa túnica blanca, ese manto azul pálido, esas manos juntas sobre el pecho porque los artistas van creando formas para esta devoción tan dentro del corazón del pueblo cristiano, especialmente en el mundo hispánico, según sus mentores. Y con el paso del tiempo y acercándonos a 1700, que es un poco la cronología de esta imagen, pues llegan también modelos de otros lugares. Se cree que puede tener un origen napolitano. Sabremos más de ella cuando se termine el catálogo monumental de la diócesis que precisamente se está trabajando en el último tomo y desde esa zona geográfica. Pero, en cualquier caso, las fuentes para crear la imagen de la Inmaculada Concepción desde antiguo fueron dos libros bíblicos, el Cantar de los Cantares y el Apocalipsis de San Juan. De ahí la representación de una mujer joven rodeada de sol, con la luna como escabel de sus pies, con una corona de doce estrellas y luego la letanía, con toda esa serie de piropos que muchos pintores materializaban alrededor de la propia imagen. Nuestra imagen no tiene un manto azul pálido ni tiene una túnica exclusivamente blanca. Tiene un manto oscuro, tiene una túnica bellísima con algunos adornos esgrafiados con motivos decorativos vegetales, pero sí es la imagen de una mujer joven, de una mujer que desciende. No está rodeada de ángeles y seguramente ha perdido esa corona de doce estrellas, pero no se cierra en sí misma, como en la mayor parte de las representaciones, sino que presenta unas manos, la izquierda concretamente, que se abre hacia nosotros. Es una obra como todas las barrocas y especialmente de procedencia italiana, pero también de las escuelas andaluzas, de una técnica soberbia, porque ese momento es en el que se junta todo el saber anterior con el más alto grado de sensibilidad religiosa. contenido y forma llegan al punto más álgido y este es un buen ejemplo porque la imagen presenta unos contrastes tremendos, no se queda en sí misma, sino que se abre. Solamente voy a mencionar dos aspectos que visualmente son accesibles a todos y son los siguientes. El contraste primero es formal, es una imagen de un canon muy estilizado, se dice de cuello largo, que sin embargo está rodeada por un manto tan complejo y tan ampuloso que realmente choca bastante. Pero sin entrar en el significado de ese contraste me voy al segundo. Y el segundo es que frente a la serenidad del rostro, si se fijan ustedes, no tiene una expresión, los elementos de expresión básicos son ojos y boca en la cara y las manos. El rostro es muy sereno y las manos que son maravillosas con unos dedos absolutamente finísimos, la calidad de un artista se mide muchas veces en la talla de las manos, se abren. Las manos están abiertas, unas acerca a su pecho, que es la derecha, y la izquierda, un tanto descendente, se abre. Y están tremendamente llenas de vitalidad, son unas manos fuertes, unas manos vibrantes. Ese es el otro gran contraste. ¿Y qué significa para una sociedad tan absolutamente unida a la madre en el siglo de oro, con tantas desgracias en todas las ciudades, y especialmente en el mundo hispánico? Supone la esperanza. El rostro está sereno porque está seguro, por la fe, pero esa fe no se queda dentro de ella, es madre y se abre, y se abre con unas manos que presentan tanta seguridad y tanta fuerza que es difícil resistirse, acercarse a ellas. De alguna manera, esa es la singularidad de la imagen, y de esa imagen, concretamente, de la Inmaculada Concepción, porque estamos acostumbrados, y hasta a través de estampitas, ya de época contemporánea, esas imágenes más dulces, más cerradas, pues de un murillo. Pero esta es diferente. Y es valiosa. Lo es, lo es. No puedo dar más datos, de momento, desde el punto de vista de su origen o del encargante, pero bueno, ya tendremos tiempo. Y como no quiero extenderme mucho más, quiero indicar solo que, volviendo a la restauración, por eso me he subido los papeles para decir claramente las frases que me han sido transmitidas, esa restauración ha consistido en recuperar la unidad potencial y la calidad estética de la imagen sin ocultar las huellas del pasado, principalmente se ha insistido en fijar la policromía que estaba levantada y que se iba desprendiendo, claro, y también ha consistido en eliminar, eliminar todos los repintes e intervenciones poco acertadas del pasado que distorsionaban la contemplación de la imagen. De este modo, se ha vuelto a dar luz a los colores originales que tanto tiempo habían permanecido en la oscuridad. Yo creo que ha sido una buena actuación sobre una parte de nuestro patrimonio artístico, religioso, a la vez, que no solamente ha conseguido frenar el deterioro y devolverla a su estado casi primigenio de belleza y de calidad artística, sino sobre todo y lo que a nosotros nos importa más y dentro de la propia delegación es devolverla al culto, al culto aquí cercano, aprovechando el marco del año jubilar mariano. Y es ese el culto, pues en definitiva, el origen de todas las imágenes, de todas las que tenemos en el museo y que están en las iglesias, su primigenia función y la razón, la razón verdadera de su creación. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por estar un ratito más y, bueno, pues igual un día hacemos una conferencia ya más específica sobre la talla y su recuperación. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.